Se acabó el estado de alarma, estoy feliz, estoy feliz porque Madrid ha decidido de forma inteligente y Madrid no ha decidido estar comiendo comida de la basura, como decidieron desgraciadamente o mal decidieron los venezolanos en su momento. Aquí en Madrid hemos elegido ir por el camino de la libertad, por el camino del trabajo y sobre todo por el camino de la prosperidad. Y lo que no queremos es tener a personas que nos llevan a la ruina, al hambre y a la miseria, que es lo que representa el señor monedero. Claro que una persona con 900 euros vota a Isabel Ayuso, claro que sí, es que lo que no quiere es darle, bueno, estar en las colas del hambre y quiere ganar, como dices tú muy bien, su dinero para alimentar a su familia y prosperar por sí mismo, no por que le den una miseria o una ayudita, como quieren hacer ellos. Y por supuesto aquí en Madrid no solo hay personas que cobran 900 euros, hay muchas más personas que, además es la región de España con mayor nivel de sueldo de toda España y ha votado de la forma más inteligente que se puede votar, votar a la libertad en contra del comunismo.